Gracias por continuar con ABC Noticias del canal 28 transmitiendo para todo el estado en esta multiplataforma. A continuación un resumen de noticias en breve. El conductor de un trailer perdió el control del volante cuando circulaba por la carretera a Cuauhtémoc, se descontroló y por poco volcó la caja que remolcaba, lo que generó tráfico. Los hechos ocurrieron en la salida a Cuauhtémoc a la altura de la entrada hacia Los Llorones. La Unidad Especializada de Investigación al Delito de Robo de Vehículo de la Fiscalía Zona Centro desarticuló una banda criminal dedicada al robo de vehículos con violencia con la captura de sus principales líderes. Tras una investigación, el pasado 28 de mayo se implementó un operativo en la colonia Deportistas, donde efectuaron la detención de dos hombres a quienes les aseguraron arma de fuego y drogas. El programa Soy Mexicano para otorgar doble nacionalidad a los hijos de paisanos nacidos en Estados Unidos regresará a partir del próximo lunes, implementado por cuarta ocasión por el gobierno del estado a través de la dirección del Registro Civil. El programa se llevará a cabo del 3 de junio al 17 de julio. Consistirá en apoyar a los paisanos que decidan tramitar la doble nacionalidad para sus hijos nacidos en Estados Unidos. El cuerpo de una menor de tres años de edad fue localizado sin vida en un aguaje en donde aparentemente había caído de manera accidental en la comunidad de Bacuiciachi, sección de Maguarichi, a donde acudieron investigadores de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. La madre de la menor manifestó que fueron varias las horas las que transcurrieron sin saber de ella, por lo que al buscarla en distintos lugares, la encontraron en el aguaje. Actividades realizadas por las distintas dependencias del gobierno del estado en la siguiente cápsula informativa. Más de 300 alumnas y alumnos ofrecieron el concierto coral instrumental Ecos de mi tierra en Palacio de Gobierno para dar muestra del talento y el aprendizaje obtenido bajo el modelo educativo Música en mi Escuela del Centro de Estudios Musicales. Este ejercicio se trata de un nuevo esquema pedagógico que de ser un programa se transforma en modelo académico para las escuelas de educación básica, con la intención de fomentar la cultura artística de las y los estudiantes chihuahuenses. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres presentó en la Ciudad de México la iniciativa Spotlight, encabezada por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar la justicia, protección y servicios de apoyo a niñas y mujeres. La titular de CONAVIM, María Candelaria Ochoa, explicó que la estrategia se basará en seis pilares, que son mejorar las normas y políticas públicas para eliminar la discriminación, ofrecer a las instituciones responsables de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia, cambiar normas sociales, formas de pensamiento y conductas para prevención a la violencia, garantizar la accesibilidad a los servicios de salud, sociales, legales y policiales, mejorar los sistemas de recolección de datos para la implementación de políticas públicas y fortalecer a los grupos y organizaciones de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos de niñas y mujeres. Con una inversión de 4 millones 80 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, el DIF Estatal emitió el fallo para la adquisición de equipamiento de 66 comedores escolares de nivel básico, localizados en zonas prioritarias y de alta marginación del Estado de Chihuahua. La titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, Teresita Fuentes Vélez, informó que luego de un análisis por parte del Comité Dictiminador, se emitió el fallo de licitación pública de la convocatoria publicada el pasado 4 de mayo del presente año, en las que participaron cinco empresas. El secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, René Almeida, acudió al municipio de Buenaventura para dar a conocer el Plan Estratégico 2040 ante productores ganaderos de la región. Almeida Grajea señaló que el plan designado por el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, respecto al desarrollo del campo, prioriza, cuida y optimiza el uso racional del agua en la agricultura, pero a su vez respetando e incrementando la productividad del sector. Información general en Ciudad Juárez, en la siguiente síntesis. Este viernes se realizó la inauguración de la exposición artística de trabajo realizados por jóvenes que estuvieron en centros de rehabilitación. La exposición se realizó en las instalaciones del Corredor de la Plaza de la Tecnología y tuvo como tema principal la concientización sobre el consumo del tabaco. Arturo Venezuela, director médico de la zona norte, fue quien encabezó este evento. Autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la detención en términos de flagrancia a un sujeto identificado como Mario Gerardo, de 20 años, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada en prejuicio de una empresaria. Según dieron a conocer, fue el día 29 de mayo que llegó al negocio de su víctima para identificarse como integrante de la delincuencia organizada y le exigió el pago mensual de $30.000. Durante la mañana, autoridades acudieron a atender el reporte a una volcadura en el Camino Real. Fue un camión de transporte de personal con pasajeros afectados. Las autoridades llegaron al cruce de las calles Camino Real y 16 de septiembre para llevar a cabo el rescate de los empleados que resultaron con lesiones. La Dirección General de Protección Civil del municipio emitió una alerta amarilla por lluvia para hoy, debido a que hoy la posibilidad es de 50%. Vamos a conocer los trabajos que se han realizado por el Ayuntamiento de Chihuahua. El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, convoca a jóvenes deportistas a ser parte del torneo de fútbol del Barrio para el Mundo, el cual dará inicio el próximo 15 de junio con tres diferentes categorías. El objetivo es fomentar el deporte entre los jóvenes para generar la prevención de la delincuencia y motivarlos a mantener una vida sana. Gracias a la denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Paseos de Chihuahua y como parte del programa de concientización para jóvenes grafiteros, policías municipales lograron dar con el paradero de uno de ellos y convencerlos de reparar los daños provocados con el fin de generar conciencia y evitar que reinciden esas prácticas. Debido a las características y registros con que cuentan sobre este tipo de grafitis, se iniciaron las indagatorias. Una vez localizado el responsable y al entrevistarse con él, reconocer su culpa también, la persona aceptó reparar los daños materiales para evitar ser consignado ante la autoridad investigadora. Debido a los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional en cuanto a probabilidades de lluvia para este fin de semana y lunes 3 de junio, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Protección Civil, hace un llamado a la población en general para que tome las debidas precauciones durante estos días. Para el día 1 de junio habrá 50% de probabilidades de lluvia en el municipio con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 18, además de vientos de 25 a 50 kilómetros por hora. El Instituto Municipal de Planación de Chihuahua encabezó la segunda sesión ordinaria del año del Consejo de Planación Urbana Municipal para el conocimiento del avance de los proyectos del instituto, entre los que destaca el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua. El Instituto de Planación expuso que inclinará sus políticas públicas sobre dos grandes premisas, una ciudad cercana y una ciudad accesible. Entre sus avances planean una estrategia de destificación en subcentros urbanos conectados por corredores urbanos priorizando los que tienen transporte público. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Que tengan ustedes un tranquilo fin de semana. Hasta el próximo lunes.